Tras confirmarse por parte del presidente de la República, Alejandro Yamatey, 18 casos del nuevo coronavirus en el personal administrativo y de seguridad de la SAAS, la Casa Presidencial y el Palacio Nacional de la Cultura están cerrados y bajo estrictos protocolos de desinfección. Según la información brindada por las autoridades de comunicación social de la Presidencia, el pasado sábado iniciaron con la desinfección en Casa Presidencial. En el Palacio Nacional iniciaron hoy. El personal de ese lugar está realizando labores en modalidad de teletrabajo. De los 18 casos positivos que confirmó el mandatario guatemalteco, dos se encuentran en atención en el Seguro Social y los otros 16 en un hotel.